La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja, 1080 Sur, teléfono 427-22-86, capital. Alutec, carpintería de aluminio. Mantenemos los precios del año 2013 para los planes Procrear. Avenida Rioja, 1060 Norte, teléfono 427-70-66, capital. Cuyo Materiales SRL. Avenida Circunvalación Norte, 262 Este, entre Tucumán y General Hacha. Teléfono 427-70-55, capital. Aberturas Gunela, prestigio y calidad. Mendoza 4265 Sur, teléfono 424-09-64, Rauson. Carpintería Ortiz, entre Ríos 917 Norte, teléfono 156-7101-26, capital. Dexa, distribuidora eléctrica de caucete Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este San Juanino. Ministerio de Infraestructura, gobierno de la provincia de San Juan. Sindicato Obrero de la Industria Maderera, junto a los trabajadores madreros sanjuaninos. La Valle 1030 Sur, teléfono 422-4306, capital. Continuamos aquí con nuestro San Juan Construye y con esta gratísima visita del ingeniero Julio Aguirre Ruiz. Ingeniero, ¿San Juan está preparado para un movimiento sísmico fuerte de alta... Es decir, para un gran terremoto. Sí. La mejor prueba de que las construcciones sismos resistentes ejecutadas con los materiales adecuados y ejecutadas con un seguimiento por parte del organismo responsable de aprobar los planos y las obras, que en este caso fue el Consejo de Reconstrucción en aquella oportunidad, dio un excelente y magnífico resultado. Después, después del terremoto de 1977, que fue el banco de pruebas de esas construcciones, que ya la ciudad estaba prácticamente reconstruida, era muy poco lo que faltaba de reconstruir en el 77. El Centro Cívico, por ejemplo, era algo que faltaba, que se debía de la reconstrucción, y ahí lo tenemos brillantemente ejecutado. El Centro Cívico ha sido probado en varias oportunidades, teóricamente, y ha dado muy buenas respuestas a los requerimientos teóricos. Seguramente, al del 77 dio muy buenos resultados. Pero, ¿y el resto de San Juan? Yo veo el problema, yo me creo en Calingasta, me creo en Barriales. Conozco bien las construcciones, indudablemente no tienen características sismos resistentes. Han aguantado el terremoto del 44, han aguantado el terremoto del 37, por la distancia lejana del epicentro y por las características especiales de la zona. Por eso han aguantado esas construcciones a dos. Pero eso no quiere decir que no pueda haber un epicentro cercano que llegue a una magnitud de ocho y que las tire violentamente al suelo a todas. Entonces, ¿cuál es la solución para ese problema? Porque a mí el vicegobernador actual, el doctor Sergio Uñac, cuando yo expuse este tema en la campaña... Usted es autor de esta propuesta. Claro, el vicegobernador me dijo, en esa época el intendente de Depósito de Medicina Ingeniería, usted ha comprendido el tema, porque los comerciantes, es gente pobre, que no tiene recursos para ejecutar, para demoler su construcción y adecuar a las nuevas normas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y bueno, lo que hace falta es una verdadera política de gobierno. Una verdadera política de gobierno que contemple, entre otras, estas circunstancias que usted me plantea. Por ejemplo, una política de gobierno sería la siguiente. Porque si dentro de una de esas construcciones hubieran 10 o 20 personas, o una sola persona, y se derrumba la construcción, ¿quién es responsable de la muerte de esa persona? Esa fue la pregunta envenenada que yo hice. ¿Quién es responsable? Y algunos me dicen el dueño del negocio, otros me dicen la municipalidad, y otros me dicen la dirección de planeamiento, el Estado. No, 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 un momentito, un momentito. No hablemos todavía de responsabilidades de lo que no ha ocurrido. Las pongamos en el tapete y encontremos soluciones para este problema. Yo creo que hay soluciones y son frutos de una política especial. Por ejemplo, una de las soluciones podría ser, podría ser una línea especial de crédito que permita al comerciante que tiene una construcción de la obra, en un plazo más o menos razonable, de adherirse a esa política, presentar sus planos, y que se le dé un financiamiento a base a créditos de bajo interés y largo plazo para que pueda ejecutar las obras. Tiene sus problemas esta situación. Tiene sus problemas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, primero hay que conseguir los créditos, el financiamiento para los créditos, y, segundo, hay que solucionar también el problema de las responsabilidades. Es decir, bueno, se le puede otorgar la habilitación provisoria al negocio, pero sabiendo de que el negocio es vulnerable. Habrá que ponerle un cartel al negocio, mire, bajo su responsabilidad de usted que asiste a este comercio, si algo le llegara a pasar la responsabilidad suya. Aunque no sé hasta qué punto eso puede ser real, pero, por ejemplo, son temas a discutir. Esos temas a discutir se tienen que discutir dentro de una política de Estado. Muy bien, ingeniero, ha sido un placer enorme tenerlo. Tenemos tantos temas, Bachelor, que vamos a pedirle que nos vuelva a visitar. Ingeniero, ha sido un placer y será hasta pronto. No se vaya, ya seguimos con más San Juan Construye. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. piletas, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Juntos hacemos futuro. Continuamos en San Juan Construye, continuamos con visita, esta vez el ingeniero Rubén Lomas, el jefe de Distrito de Vialidad Nacional de San Juan. Ingeniero, bienvenido. Gracias por la visita. Bueno, y acá estamos para informarnos. Tenemos varias preguntas y la mayoría están referidas a esta mega obra de la ruta 150, pero queremos saber desde cuándo ocupa su cargo, este cargo aquí en la sección San Juan. Yo, como jefe de Distrito en San Juan, estoy desde el año 2005, desde agosto del año 2005. Ingeniero, cuéntenos cuáles son las características de esta ruta tan mentada y que no solo habla San Juan, sino todo el país que va a transformar a San Juan en corto plazo, si lo quiere. A ver, esta obra es una mega obra que si la vemos desde el punto de vista de la ingeniería, es una obra que debe ser la obra más importante en el país, dado que es una obra que se está aplicando ingeniería de caminos de montaña, ingeniería de túneles, ingeniería de puentes, construyendo y aplicando tecnología que en algunos de los casos, por información que tiene uno o con otros profesionales, es por primera vez o pocas veces aplicado en el país. Y lo que es la contención de túneles, sabemos que en el país no hay muchos túneles, en lo que aparte de un túnel internacional de Cristo Redentor, hay algunos túneles en La Rioja, y después túneles que tienen que ver con el tema hidráulico o el subterráneo, pero túneles viales son muy pocos, y nosotros acá tenemos en esta obra seis túneles, donde se han aplicado métodos constructivos y tecnología de última aplicación a nivel mundial. El paisaje dicen que es extraordinario. El paisaje creo que rescata y jerarquiza. La obra también toma un lugar protagónico y va a marcar un hito en lo que tiene que ver con el turismo y paisaje. Por eso también la obra, en su inicio, en su proyecto, se contempló la construcción de miradores y a medida que fuimos construyendo, creó la necesidad de poner más miradores, porque la obra no solamente se destaca lo que es la Peña, Caballo Banca, sino toda esa topografía y esa geografía que tenemos en San Juan, lo que es Chihuahua Lasto, los cerros, el desierto, la fuerza de nuestra montaña, pero también tiene un valor, la obra ha tomado un valor patrimonial propio con respecto a lo que tiene que ver con lo paleontológico, tiene que ver con ver y observar la historia de la tierra, porque se observa en el camino y que permitió el camino llegar al lugar y observar etapas o eras de formación de la tierra, que en otro lugar no se puede observar o se ve en los libros, ahí se puede ver en forma directa, o sea que la obra también toma parte de un valor, lo que tiene que ver con la ingeniería, también ha adquirido un valor propio en lo que tiene que ver con lo turístico, lo paleontológico, lo geológico, el estudio, lo científico, hay pedidos de la universidad, hay pedidos de la gente paleontológica de hacer miradores para poder rescatar todo eso. ¡Qué maravilla! Ingeniero, no se vaya, ni usted tampoco, porque vamos a seguir hablando de este tema aquí en San Juan Construye. Ya volvemos. Perfil SRL. Empresa constructora. Siempre construyendo para un San Juan que avanza. El 9 de julio no paramos de crecer, por eso, además de todo lo construido, hoy estamos trabajando para que muy pronto la fábrica de paneles solares sea una realidad que beneficie a todos los sanjuaninos. 9 de julio. Walberto Allende, Intendente.